¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito de Warframe En ese caso estamos en una visión que es protocolo fantasma Me voy a equipar otro Warframe que no hayan visto Voy a meterme a Nidus, Nidus está súper bien Por cierto, Nidus creo que lo tengo mejorado, no, al máximo no Pero tengo casi todo, voy a empezar a meterle cosas buenas Tengo ejida de gladiador y el saber del ladrón, voy a sacarme el saber del ladrón Y me voy a meter algo más potente, ¿vale? Umbral del olor, más rápido al ser desequilibrado Impacto pesado, no lo voy a meter Batería más alto, bala de duración de... No, abrigo cálido tampoco le voy a meter Provocado, ojo, de daño durante desangrado Vale, abrigo cálido Batería de maniobras tengo aquí, a ver si puedo... Batería de maniobras, desviación rápida, descarga de escudos Esto está bien para Nidus Esto está bien, ah no, tengo redirección 400 de capacidad Sí, 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 sí Ah no, que yo lo tengo, voy a meterme a esto Esto es 400 de capacidad de escudo y esto es 800% Voy a ver qué pasa Salud Escudo cero Ah, es que Nidus no tiene escudos, chaval A mí no me sirve esto Nidus creo que es de los warframes que no tienen escudos Voy a dejarme el del 80% y me voy a... Me voy a meter... Ahora vemos, ¿vale? Porque si no lo saco Voy a aumentar la armadura Creo que Nidus va directamente con armadura, ¿vale? Porque ven que escudo dice cero Voy a revisar Tengo vitalidad de 280 Es esto Yo tenía... Creo que es el máximo que tengo de vitalidad Sí, es el máximo que tengo de vitalidad Vale, me voy a dejar esto Vale, voy a irme con eso Y vamos a ver si Nidus saca escudo Si saca escudo le meto el más 400 No creo Porque creo que Nidus no saca escudo Pero bueno Me dice que vaya fortuna Es un trámite Ah, y tenía que poner el mod de las... Tenía que aumentar el mod de cargador Ahora revisamos ¿Vale? Hola señores, bienvenidos a fortuna Bienvenido, bienvenido Por cierto, esto no me dejaba Había... A ver, queremos... Creo que este vende cosas Voy a motivar a Udiko Para tomar el mental de la liderazgo Una vez más Pero... Ella es el líder De la necesidad de Salaras Unidas Y la tragedia Es la causa de progreso Voy a asegurar que Thursby pueda llegar a sus pies A ver, voy a él Vale Ah, ver mercancía Especial de día Prover Servo Peces Desmantelar Comerciar Vale Vamos a ver la mercancía Que nos vende el señor What the fuck Ah, básicamente para tener ratas ¡Ojo! Rifle tranquilizador Pero esto necesita La reputación Vale La reputación Es No estoy jugando por reputación Yo La reputación es como la moneda De cada planeta Vale Se pueden Puedes ir obteniendo Distintos tipos de reputación Y distintos tipos Es super El juego es super raro Tiene niveles de economía Después hay que hacer Autentificación En dos pasos Para descritas ¿Qué es lo que se va a hacer Porque esto? Se me apagó el celu No os puedo leer Chicos Espérense un minutito Estoy sin chat Un momento Vale Vale No lo estoy mencionando Las recopiteras Nó No lo estoy understanding No a la primera vez. Y Sparky, puedes atacar a él. Esto se ha descubierto como activar Ness Granam Tribute. No crees esto. Estos tributes... Estos tributes... ...esencialmente... ...Coin Operated. Necesitas un Granam Crown. Necesitas buscar el barco. Ness, como el Corpus Figuer, con el Consejo Unido detrás de él, será una ayuda para nosotros y los trabajadores de todos. Vea si puedes acercarse primero. Ataque cualquier prueba que te esperas de colectar, despegue su plan y encontre a nuestros pueblos. Natsude29, se llama el señor. ¿Sabes? Madre mía. Twitch nada. Vale. Volvemos a Twitch, señores. Porque se me quedó durito. Y no queremos que se me quede más durito. Perfecto. 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 Durito se me quedó. Vale, salimos. Vale. Y ahí quedó. ¿Tengo la cámara mal puesta? Sí, tengo la cámara... Se me cayó un poquito, perdón. No sé cuánto estaré con la cámara, sí. Vale, chicos. Esto es un Wukong, ¿vale? Por la cola. Es un Wukong. Es un teno de combate cuerpo con lanza. Vale. Me los estoy aprendiendo, eh. Vale. Regresa al orbitador. Tenemos que volver al orbitador. Y del orbitador nos vamos a, eh... Al siguiente punto, que no sé cuál es. Vamos a poner el cargador. Eh... Que ya es hora, ¿vale? De poner el cargadorius. Y vemos... Veo esta infestación de Cypress. Acaban de avisarme que inicié una misión grupal, ¿vale? Eh... Tambor de munición tenemos... 90% de munición máxima. Eh... Gambito de pistola. De probabilidad de crítico. Intruso. Ah... Sí. Abrigo cálido. Sí, lo tengo al... Un tambor de munición tengo al máximo. Tendría que tener un montón de munición, tú. No sé por qué me aparece tan poca. Manos rápidas. Pero no tengo el tambor de munición aquí. A ver... Acá está. Tambor de munición. Siete me cuesta. Eh... Manos rápidas. Favor del vigilante. Ojo de águila. Me lo voy a cambiar por ojo de... Eh... ¿Puedo? Me tengo que sacar dos... De generación de fuego. Voy a ponérmelo aquí. No lo puedo poner... No, no. Esto no. Esto no. No vieron nada. Ay, 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 ay. Vale. Tengo espacio para dos. Dos puntitos más. Eh... Dos puntitos más de qué. Ven, estos son todos tambores de... De munición. Ojo de águila. No. Eh... Tenemos este que vale seis. Acá hay varios de dos. Gatillo veloz. Pero me va a costar. Lo que no cuesta, ¿qué es? Eso, lo que no cuesta. Voy a meterle... Ah... Amigo... Empecemos por ahí. Eh... Vamos a meter... Eh... Cámara dividida. De multidisparo. Que me cuesta diez. Voy a meterle... Meterle... Meterle sierra. Sierra de... Eh... Diez de daño. Diez por ciento más de daño en todos los daños. Está súper bien. Vale. Sigamos. Por cierto, los colores de los Warframes son nuevos. Esperen que... Aquí... Tenemos que ir a Stickney. Stickney. A buscar una corona. Stickney. Si no hubiese llegado a Phobos, no podría jugar esta aventura. ¿Vale? Así que todo... Todo tiene un... Un giro. Un desenlace en el juego. Que está súper bien. Oye, pero... Eh... Voy a ver cuánto llevo de... De grabación, señores. Bien. Muy bien. Nueve minutos. Aquí inicie. Bajemos. Vale. Veamos si tenemos escudo. No tenemos escudo. No sacamos los escudos de... De este bicho. ¿Vale? Es una... Es una mierda, pero... Este no tiene escudos porque tiene una habilidad que te vincula con compañeros. Y debe de ser que se usa con... Claro. Es entendible porque es un Warframe difícil de utilizar. Hay que ir consiguiendo puntos de veneno de infestación. Y los puntos de infestación intercambiarlos por cosas. Ah, vale. Esto es lo de la corona. Elimina a los enemigos cercanos. Vale. Tengo que conseguir una especie de corona. ¡Ojo! Misión de soporte vital. Esto puede salir mal, eh. Las misiones de soporte vital son... Son difíciles. ¿Ven? Ahí no conseguí puntos porque no los maté. Cuando mato enemigos con la... Con el uno... Me da puntitos. Y esos puntitos se utilizan para... Miren. Uso el dos para reunirlos. El uno para matarlos. Y ven que ahí conseguí un punto entero. A los tres puntos puedo utilizar la ulti. La E es para... Es para... Vincularte con un aliado o con un enemigo para que reciba el daño que tú recibes. Entonces por eso me imagino que este bicho no tendrá escudos. Es una mierda que no use escudos, la verdad. Porque... Te está obligando todo el momento a estar... A estar vinculado... A tratar de estar vinculado con la E si no quieres sufrir mucho daño. Lo bueno es que tiene más vida máxima de lo normal. Y eso quieras o no se agradece... Un huevo. Este está... En ejecución. Tengo que ir al otro. Y rápido. Porque tengo un minuto y pico para que se complete. Así que... Vamos a tratar... Voy a tratar de llegar rápido a... Al... Soporte vital. Vale. Es... Hola, Loon. Vale. Este ya está. Estamos usando... Nidus. La colonia. Eh... Y van a ver que cuando tenga las tres cargas de Nidus... Voy a poder utilizar una ulti que es... Muy bonita estéticamente. Hace mucho daño en área... Pero necesita mucho tiempo para funcionar. Así que... Corre, Forrest, corre. Así que vamos a ver qué hacemos. Eh... Tengo arriba el otro... El otro soporte vital. Aquí es como si tuviese oxígeno. Matando enemigos consigo un poquito de oxígeno. Pero activando estos pilares me da más. Por así decirlo. Tiene... En su mente... Estoy subiendo... Hola, Loon. Hola, Loon. Vale. Bien. Los reúno. La Q. El 1, va. Y ahí ven que tengo tres puntos. Y se me activó la ulti. Ahora les muestro la ulti cuando vengan... Cuando vean muchos enemigos reunidos. Está súper bien, miren. Ahora utilizo... Esta es la ulti. Cuatro. Y esto es la ulti. Aquí se generan estos... Salen estos campos, ¿vale? Y de estos campos salen estos parasititos que son como mis mascotas. Que atacan al enemigo y le van haciendo daño y le van quitando armadura. Está súper bien, ¿vale? Pero el tema es que hay que cargarlo. Y hasta que no metan mods en el Warframe que le den más capacidad de daño... Eh... Pasa lo que tiene que pasar que... Me cuesta mucho llegar a poder utilizar la ulti. Es... Es entre... Las cargas son como entre dos y media y tres, ¿vale? Ahí... Ahí me tendría que dar pero no me da el maná, la energía. La energía es igual que el maná en otros juegos aquí, ¿vale? Hay bichos que te sacan toda la energía y... Otros... Otros que te sacan toda la armadura. Así que hay que tener cuidado. Hay un montón de efectos en el juego. Y hay efectos que todavía ni conozco. Ni he visto en el... En el juego. He visto un par de videos, sí. Porque... Hay cosas que necesitas tutoriales. Porque es uno de esos juegos que crean... Que crean paradigmas. Me encanta que hay... Eh... Que ahora hay... Drones... Que activan... Que le dan armaduras a otros drones que a su vez dan armadura. Es como el... Y estos son los... Son drones tochos. Estos son drones de armadura. No atacan, pero... Pueden mucho que den tantísima armadura a los... A los enemigos. Estoy a 66% de soporte vital. Si el soporte vital que tengo a la derecha... Paso en la casa... Ah, vale. Eh... Voy a darle a esto. Que supuestamente hay un soporte por aquí. Vale. Casi me tira el cabrón. Ah, este es el de la corona. Vale. 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 No le hago nada a tú... Con el... Con las habilidades base, tú. Creo que necesito la corona de este tipo. Esperen. Me dice que la extracción está lista Y tengo poco tiempo para Perfecto, lo maté ¿Me da coronita? Vale, esperen que voy a activar el soporte vital Porque veo que me muero Tengo corona Supuestamente me dice que puedo pasar la misión Vale Dice que tengo la corona Voy a ver, porque si fallo la... Si fallo la misión No es por... Me dice que ya la acabé, vale Vamos a ver que si sacamos una corona o no Creo que lo tenía que matar, pero está abullado Ni corona ni... Vamos a ver Volviendo al menú principal En 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y tengo 27.000 créditos No es la garganta No se dan una idea Vale Ahí estamos La misión Sí, ahora tengo que ir a Phobos Aquí abajo Vamos a ver qué pasa Creo que la colorona la conseguí O algo por el estilo No sé No sé Vamos a ver No sé Pimba Pimba Dice que tengo que buscar Primero encontrar la corona Vale Vale Tendría que ir cargando la ulti Nidus Nidus es un bicho que te obliga a estar permanentemente pensando en conseguir cargas del 1 Y está bastante bien porque te desvincula un poco de la misión ¿Qué peor es esto? Aquí tenían a alguien secuestrado Daga No puedo creer que activó alarma apenas una escalera Cuatro Guau The tomb is verified inенных Disponse the treasurer with my offering Es hora de pagar el tributo a mí mismo. Bien, es una oportunidad. Es hora de pagar a los taxistas. Yo tengo una alarma. Ahora la hackeo. Me jode mucho porque estaba hablando y me agarró desprevenido. Traten de matarlos antes de que activen las alarmas, ¿vale? Vale. Voy a sacar la ulti. Dos cargas. Es que necesito muchos enemigos juntitos para sacar cargas de eso. Los que son muy pequeños, hay enemigos que son como ratillas. Esos te ayudan a cargar un montón. Por eso Nidus es más de otros mapas. Este no. Este no tiene ese tipo de ratillas. Hay que ver. Además ahora estoy acostumbrado a ver dónde salen láseres, ¿saben? Antes no. Antes los dejaba pasar. Pero ahora... A ver, presto como más atención. ¿Vale? El tema es que gasto mucha energía cuando utilizo... ¿Ven? Ahí ya no la tengo. Ahora no puedo sacar puntos del 1. Ojo. Ok, loot. Ah, este es un por abajo. Hay misiones que las pueden hacer de espionaje y... Como se repiten mapas... Macho, no puede ser que doble una esquina y me encuentre una alarma siempre. Tengo que tener cuidado con las esquinas. ¿Y cómo desactivo...? Wey. Me están bajando un huevo la vida, eh. Ojito. Ojito, señores. Que me la siguen bajando un huevo. ¿Qué es lo que me está...? Ah, eso de ahí arriba me la está bajando. Vale. Listo. Me bajó a 300. Tengo que esperar un poquito de regeneración. Y si me siguen pegando no me voy a regenerar. Listo. Mientras hacemos eso... ¡Eh! Se salió. Mata al tesorero, me dice. Kit de recuperación. Recupera uno de salud. ¡Eh! Eso me funciona un huevo. ¿Qué? ¿Tenno? No, señora. No estoy. No, no, no. El Padre del Padre es mi ofrenda para hacer. Estoy venido, padre. Porque soy yo quien me traigo. Tu lado es todo. No, no, no. No, 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 no. Estoy tratando de sacarle cargas de la ulti al jefe, ¿vale? Vale. Vale. Le saqué la armadura. Muerto. Corona. Perfecto. Nos vamos. Esto es una corona. Qué fea la corona, tú. Vale. Vale. ¡Ostras! Esto sí me interesa. Ulti completa. Tres cargas, tú. Y espera que aún hay más. Tú, cinco cargas de la ulti. Nunca activé la ulti con cinco cargas. Ahora vemos cómo es. Creo que cuanto más cargas tiene, más potentes. Ahora vemos. Un tiro le... Un tiro duro eso. El tema es que ya termina. A ver. Voy a usar la... Hijo de... Vale. ¡Oh! Es más bonita, ven. Tiene más color. Listo. Usted es buena sepa. Vale. Los están matando los bichitos. Que está súper bien. Cuatro cargas. Una vez que consigues ya varias cargas, como que se retroalimenta. Una estrella Shatat-Zian también encontré. Vale. Y ahora tengo que utilizar esto en la mano. Esperen que uso la ulti. Y los reúno. Y ahora uso esto. Y eso los voy a ir matando de a poco. Vamos. ¿Qué hacemos aquí? Molestos. Eliminan a los enemigos cercanos, me dice. Eliminan a los enemigos cercanos, me dice. Eliminan a los enemigos cercanos, me dice. ¿Muerto? Ah, estas son mis larvas. Vale. Ahora hacemos así. Usamos una corona. Ya sé para qué son las... ¡Oh! ¡What the f-! ¿Qué? ¿Qué? afirat Caitlin. Siempre. W- Eh... Reinicia la carpeta... La... Le apunto Minecraft, Unto. Ah, no... Le diste al F1. Vuelve a darle... al f1 loon perdon chicos esta el muchacho del minecraft al f1 loon ah entonces no se reinicia la cambiate la punto minecraft y resete el juego esta tiene un problema loon con el minecraft esperen un minutito voy a dejar este episodio aquí iniciamos otros vale un besazo un saludo hasta la proxima